Mi mesa, dedicada a la tía de los muertos, un poquito al estilo mexicano, recreaciones. Esta es la abuela, esta es mi mejor amiga Marta, tía Hilda, los papás otra vez viviendos, mi angelito, mi malo, mi gato, me faltan mis abuelos, pero me encuentro la foto rápido, a ver si mañana los puedo poner.